Señoras y señores, aquí estamos en un nuevo vídeo, por fin, después de ocho mil años aproximadamente. Y bueno, ¿qué les traigo hoy? Pues hoy vamos a jugar Plantas vs Zombies, pero dentro de otro juego, básicamente. Bueno, la idea que tenía era jugar unos niveles relacionados con Plantas vs Zombies, que si los buscamos aquí, escribimos Plants vs Zombies, en inglés nos saldrán varios niveles. Bueno, y aquí los tenemos, este me lo pasé porque no tiene sentido, es súper corto. Y bueno, estuve probando este otro nivel, pero esto es una tragedia, que nadie lo juegue, por favor. Y bueno, pues vamos a empezar viendo qué tiene que ver esto con Plantas vs Zombies. Este le eche un ojito y sí, sí tiene que ver con Plantas vs Zombies, así que vamos a probarlo y a ver si me lo paso. Bueno, vamos a darle. A ver. Ojo. ¿Cómo? Bueno, a ver qué hay que hacer ahí. Vamos a probar. Ok. Bueno, es la cosa más cutre que he visto en toda mi vida. Pero bueno. Esquivar aquí. Bueno, no tiene sentido, la verdad. Todo de cartón. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, un poco chorrada, Pedro. Bueno, 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 bueno. Pero es que no hay que hacer nada, literalmente. Bueno. Se suponía que su último era la oleada final. Pero bueno. No tuvo mucho sentido, sinceramente. Y bueno, aquí estamos con el siguiente nivel. Zen Garden. El jardín Zen. Vamos a ver qué nos espera esto. Ni me acuerdo de qué era, porque lo vi como hace media hora. Y a ver de qué va. Ok. Le damos, le damos. Bueno, y ya empezamos bonito. Bueno. Y seguimos mal. Un clic. Vaya. Estamos aquí. Vaya. Vale. Ya controlamos un poco más. Controlamos. Vaya. Venga, ya controlamos un poco más, señores. Estoy practicándolo aquí dos minutillos. Vale. Vale. Señores, ya tenemos la clave. Vaya. Me lo tengo que pasar, sí o sí. Nivel. Vaya. Venga. Vaya. Uf. Espero que esto no me ponga cardíaco. Vale. Se supone que hay que darle a las bolitas esas. Pero me está tocando demasiado la moral. Ojo. Oh. Y era esto. Uy, está chorrado. Tremenda chorrada. Mis madres. Me acaba de dar mucha risa porque perdí en el 95% porque había un pincho escondido. Pero bueno, vamos a ir al siguiente nivel. Bueno, este es el último nivel que tenía pensado jugar, pero como el vídeo se nos haga muy corto, tendré que probar alguna otra chorrada de estas aquí escondidas en Mordor. Así que ya se verá. Bueno, esto parece un poco más normal. Más humano. Más zombie. Ojito, ojito. Ey, ey. Ey, no está malo, no está malo. Bueno, ahí va. Volvemos a perder. Volvemos. Vale, ojito, parte nueva. Ojo, ojo. Vale. Nos veamos caer. Aquí de nuevo. ¿Histo qué? Vale. La planta carnívora. Mi madre. Madre mía. Ojito, estamos aquí de nuevo. Por la planta carnívora. Ella está bastante bien hecho, en mi opinión. Sol decorado. Ojito. Vale, aquí tenemos un tiquito de esto. Una B-O-B. Ojo. Ojo. Demasiado bonito, la verdad. Uy, Dios mío, casi morí. Y morí. Bye. Literalmente mi único deseo en esta vida es que esto no tenga copyright, por favor. Ojo. Estamos por donde antes. Ojo. Ahora que venía, ni me acuerdo. Vale, vale. Aquí perdimos antes, creo. Ojo. Ay, mi madre. Vale, esto es el final. Ah, vale. Los creadores. Ok, ok. Demasiado épico, la verdad. Bueno, un nivel un tanto diferente, pero demasiado bueno, la verdad. Y que coincide con la temática del canal, así que, de mi madre. Bueno, voy a ver si hay algún otro nivel, ya por si acaso. Bueno, creo que he encontrado aquí, en la más profunda de las tinieblas, un nivel medianamente aceptable. Así que, vamos a entrar. Bueno, empezamos con un plano oscuro, muy bien. Vale, y ya no sé ni qué hay que hacer. Vamos a ir probando. Ojito, ojito. Vaya, vale. Ya le cogí el truco, más o menos. Es hacer así, saltar aquí en las hierbas estas, vale. Ojito. Vale, esquivamos los girasolos. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Esto es nuevo, ya no lo conozco. Ayuda. Vaya. Vale, este es mi intento. Vaya. Sé que se puede. Esto no es imposible. Míralo. Venga, venga, venga. Estamos arriba. Otra vez arriba, arriba, arriba. Bajamos. Subimos. Bajamos. Aquí. Ay, Dios mío. Este es mi intento. Lo sé. Lo sabe. A ver. Sí. Este es mi intento. Ok. Bueno, se supone que ya no nos lo deberíamos pasarnos. Vale, 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 vale. Bueno, señores, pues qué más decirles. Hoy les traje un vídeo random, simplemente. Nada en especial. Y bueno, no olviden dejar un like si quieren ver más vídeos chorrada de estos que no tienen ni pies ni cabeza. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós. éh. No.